Quisiera sacar mi lado oscuro Rappiarte con mi parte de tipo duro Pero no puedo, hoy me curo Mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su cara utilizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me Que me por dentro conmigo seré mal Me sinceré, me iré y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dime un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacer un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que es un entrenamiento Ok, aquí tenemos un entrenamiento Un entrenamiento Un entrenamiento Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud, hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cuachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo, como es que lo hizo Es que así soy lo drogado, no me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados, parecemos origami Los lugares a donde voy, preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale, vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta a TV Ya no tengo miedo de perder Ya no tengo miedo lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no tengo miedo lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no nos duemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Hola, hola amigos, youtubers Estamos aquí en Bariloche Como si viste hermosa ciudad Y bueno, que más te guste todo en esta colina Dizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resóstaré, nacístaré Resóstaré besos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad Yo no te analizo, me cago en fro Hola youtubers Gracias por comunicarse con nosotros en nuestro canal Y seguirnos siempre No te pides ahí abajo Porque no te gusta y acabo de poner un polo Así que he pegado al piso Borracho y esquizo ¿Cómo es que lo hizo? Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami Los lugares a donde voy Preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta a TV Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa' cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su cara te dice que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud Hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo ¿Cómo es que lo hizo? Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami No hay lugar a donde voy Preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta a tele Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su carácter hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te cita de persos en medio de tu cama Ya no se muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar la terraza Y ya no se muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cuachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo como es que lo hizo Es que así soy lo drogado no me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale, vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Con alguna vuelta a tele Ya no tengo miedo de perder Ya no se muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que seas grande, no hablen en cualquier momento Y tengo claro que no soy un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa' cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su carácter hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de y desitaré Versos en medio de tu cama Ya no se muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no se muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad, yo no te analizo Me cago en Freud hoy, me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los guachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo, como es que lo hizo Es que así soy lo drogado, no me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy Hoy soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta te velé Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Pero gracias por contar Aquí estamos con mi amiga Vara desde México capital Aquí en Argentina una vez más Y aquí en el barrio de la Recoleta Y aquí a la derecha tenemos el shopping de Recoleta Y aquí tenemos el cementerio Vengan amigos Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su cara te hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud Hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cuachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo Cómo es que lo hizo Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el gali La cosí doblado parecemos origami No es lugar a donde voy Preguntan quién y qué soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta te velé Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no lo puedo por un tiempo Recibo tus mensajes a través del tiempo Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablande y no hable en cualquier momento Tengo claro que eso es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su cara te hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Eres cabeza para que nadie me alcance Nunca no baje el café veré No perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo super piso Te escucho de verdad, yo no te analizo Me cago en Freud y me guían los astos Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo como es que lo hizo Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el talis Flacos y doblados parecemos origami Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta a TV Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Hola amigos, aquí estamos en el parque de las Aves en Brasil Venimos desde México Y aquí estamos super contentos ya llamando a Que no se trajo la cantera Veremos como de todo, ¿eh? Acompáñanos Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa' cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su cara te dice que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud Hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cuachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo ¿Cómo es que lo hizo? Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos rodillas Miren los lugares donde voy Preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Con alguna vuelta te veré Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que eso es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Su cara que dice que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada gorra del café veré No perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hola amigos de Argentina Aquí estamos con México en el CK Y con esta padrísima puta de julio del pato No olvides dar tu like y acompáñanos en esta noche Tengo Juraría que no se ve lo que quiero No sé que... No, de vuelta Juraría que no se ve lo que quiero Pero sé que él moriría si yo te quedo ¡Vos miran todo! ¡Oh! Ahí estacionamos nuestro auto En medio de la fucking feria ¡No estoy yo! ¡Ah! ¡Arrepiado! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡En frente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡No! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué haces en puatriz? Para, ¿qué haces? No me enfocas esta mierda Sí, es una verga No, 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 no This trick must have been on the ground No Excuse me now ¿Estás llorando? Pará Look at me ¿Qué hace? No 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 tiene un sistema de cremallera Con ruedas dentadas Lo cual, bueno No permite ese trepamiento del tren En altura mucho más rápido Sino que fue necesario hacer este recurso Que es un sistema de cremallera No 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 y luego descanse el agua y aquí vamos a ver uno de los recursos interiores que usó para encontrar maori en order for the train to ascend en altitud. Sexy aguanta aguanta Vení, vení Vamos Vamos a ver Cosme No, no perdemos Para ir a la presión ¿Vale? Gracias